Hola, hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Para los que han visto los anteriores videos Saben donde nos encontramos Bien cansadas Si, hoy sigamos cansadas Es que hemos caminado mucho Es algo amplio y Se recorre Si, se recorre casi todo Los que no vieron los videos Esto lo hemos cortado, miren Este gran ayotón Si, gran ayote Pero ahorita en este video a lo que venimos Es a mostrarles algo Y cortamos en otros En el anterior Unos ricos Chiblin Bueno, estamos a comentarles acá Que mi abuela dice de que De que este Que no es tan Cuando llega el cobrador Este árbol Se secó Era de tamarindo Ay, era bien rico Cuando venimos a cortar también una vez Si, le mostramos a ustedes Pero se le secó Entonces ella Por no desaprovechar este arbolito Que le iba a servir Obviamente Sembró aquí Este Ejotes Eso lo que vamos a cortar ahorita Que miren Las guías se han ido Esparciendo Esparciendo en todo El arbolito este Este arbolito seco Y aquí están Y aquí están las varas Que nosotros hablamos Con Nicky en un video Aquí las pusieron Alrededor del arbolito Para que Estas varas Lo llevaran Hasta arriba De este árbol Para que Las platillas Se enrollaran De resultado Porque mira ahí Entonces nosotros Venimos a cortar Esjotitos Mi abuela ya cortó Uno Y nosotros Vamos a terminar De cortar Otros Pero la cosa De que están altos Estos de aquí Me va a costar Fíjate Bájenme la rama Bájenme Bájenme la rama Espera no se quiebra Espera se nos va a quebrar Si yo siento que Se va a quebrar Si se va a quebrar Si los he cortado Si estaban muriendo La cosecha ya Uy no No, no Es que como está seco Si yo la bajo Me va a quebrar Si No, no se quiebra Bájale Vale Yo no sé Pero ya se lo trató No Dale Ya la bajé Ya la bajé Vos las vas a bajar Y yo las corto No Ya estoy cortando Sabes Uy Tienes menos Porque para alcanzar Los otros que están Un poco más altos Que bonitos Mira Chuladas De gotitos Si Están chulos Tienes Bien Estos en sopa Matita En sopa de gallina Se hacen en diferentes En estas formas Si También con huevos Estas chicas de huevos Se hacen Ah A mi me gustan Envueltos en huevos Que hacen en nuditos Salsaditos Se hace recaudo Tenebra Y se hacen Y se hacen Si es cierto Envueltos en huevos Son ricos Porque son Aunque así O en este Así Este por dentro Se pueden comer Como Unos huevitos Se pueden comer Sancosados Con limón Ay así Son ricos Con limón Y no lleva grasa Tito haciendo leño Ay Va bien Me golpeé En la cara Cabal Todavía no terminé De cortar Ya la dejaste Sí Me corto todo Ay Pero me golpeé Ya estoy aquí Me cayó Menos marcar la chiquita La ramita Ya se quita Para allá Mostrar lo que yo Nada Vaya Miren Le cortamos De aquí Esto Pero aquí En el terreno Además He caído Basura Me cayó Me cayó Me si Te lo juro Me golpeé Aquí Ya estoy aquí Y aquí Vaya Sí Vamos allá Y llevamos Las canastras Es que va a vuelta Es que va a dar Es que va a dar Es que va a maltratar ¿Te pudiste? Sí Sí Vamos Vamos a maltratar Todo Fíjate En ese estilo En ese estilo Se va a golpear Todo Ay Ya es la hora Del café Lo hubiéramos Lo trajimos Para hacer Si la regamos Así hubiéramos Hice La vez Pasada Sí Le sentábamos Nosotros A comer Qué rico Pero Para sueño Yo y los ejotes Aquí los metí Ahí deja eso Bien ubicadito Vaya Aquí hay más Pero ya los otros No Todavía hay Por ejemplo Aquí Ah Sí Ya ven Ya vi Vamos a cortarlo Mira Este de aquí Ah Sí Ahí hay También Escuché un ruido Así como De que Allá Puedo Escuchar Alguien Pero raro Porque Ya le voy a contar Que quizás Porque no los han abonado Pero Porque sean Como algo Como secado A la vez Y raro O mucha lluvia Mucha lluvia Por la lluvia Están secos Por el agua Vengamos A no ser que por eso Se dan Mucha lluvia Malo Está muy Malo Ay Dios Mío Pero gracias a Dios No llovió Pero la nube Siempre lo sigue amenazando Que ya está Mínico ¿El qué vos? La nube Sigue todavía Sí A mis ojos arcos Les afecta el sol Ay Si no es A nadie A nadie A nadie No te va a ese don Dios No De la familia Solo de otra cosa Donde el don De que No sabrán el secreto Tráete la canacita Bueno Me la voy a llevar más allá Por ahí Hay otro Veníte Por acá Allí Por ejemplo Y Ah Este de aquí Ajá Aquí hay unos bien grandotes Mira Hay unos bien chiquitos Sí Están unos bien grandotes Sí Hay unos bien tiernitos Y algo chivo Este de aquí Fíjate de que es este Están en la sombra Sí No, otra cosa iba a decir Otra cosa iba a decir Ya están en la sombra Para cortarla tranquilo Es que esta vera Me quitan No, hombre, mentira No sé qué es lo que iba a decir No me acuerdo No Esto va a ser Lo bonito que están en la sombra Bueno Por no entrar en el sol Estos así se hacen Pero no me agarra La mostración que les quiero hacer No me agarró Estará muy tiernito Pero sí que se le va La guillita aquí Pero no me agarró Muy tiernito Creo que está Miren qué ventaja tenemos A este lado Tenemos un palo De árbol Porque palo No nos dicen Un árbol De ¿Qué es? Ay, tenemos un árbol De Níster Durasne De Níster Tenemos Ay, sí Lo que son Aguacates Y aquí en medio Miren, ahora Tenemos ya dejotes Cabal Fueron chivo De durasne Tener así No, hombre Antes mi abuela En este terreno Cultivaba varias cosas Variositos Porque había bastantes Paros de naranja Había uno de ácidas Y dulcitas Y miren que Nos dijo mi tía Que había limones Pero no se ven más No se, más que yo tengo Un mal recuerdo Del año pasado Ay, sí Es cierto Pero hubiéramos ido a ver Fíjate ¿Qué tal y hay? Sirven para hacer limonadas Ajá Es por eso Ricas quedan Más las limonadas Que hicimos brasileñas Quedó ricas Vamos a ver Ay, ve Sí, vamos Vamos a buscar Sí Ahí, dejálo Pero se ve el limón Ahí los echamos Sí, pero otra vez Ha empezado Dale Vaya, aquí no pasemos Allá, vámonos Vamos acá, va Pero aquí no va a costar Llegar Vamos a ir a ver los limones Que no estamos comentando Venga, va Pero es bien pasé Pero es bien pasé Que está Aquí vamos a pasar Por un palo de ¿De qué será este? Nunca ha dado Pero es de como de De zapote creo yo Sí, quizás de eso De zapote ¿De qué? Ay, guau Es que sí Yo no sé Conocido Pero yo voy a ver Para allá Pero Va que es diferente De otro De ese va Ay, qué rico Esos sí son ricos Son de unos moraditos Cuando ya están No, pero nunca ha dado No, nunca ha dado Porque es diferente Yo le veía las hojas Aquel Porque aquel es verde Y las hojas son Más agarraditas Y estas son como Más redondas Pero yo te dije Que lo veía Como de zapote El árbol Ajá Bueno, vamos a ver Fíjense Que el otro Me estaba diciendo De que escucha Allá dos veces Dijo De que escucha Que ruido Primero escuché Como un ruido Así grande Y después Escuché Como que le hicieron Ah, pues Alguien observa En la montaña Sí Alguien Nos anda vigilando Será el espantapájaro Que habita aquí El espantapájaro Que habita aquí O susto O algo O alguien Raro En esa montaña Nunca lo hemos ido a visitar Además Todo eso Nunca hemos ido a visitar Lo de acuerdo Miren Estábamos en el video Estábamos en el video De mi abuela Porque yo escuchaba Yo le dije La bicha es normal Escuché un ruido Así Y mi abuela Así se queda Pero lo raro Pero lo raro Es que solo ella Escuchaba Nosotros dos No con Iván Ella la escuchaba Imagínense Ay no que feo Que ellas Nos están espiando Ajá Y nosotros Sin percatarnos La verdad Y ella es la única Y cabra en las películas De terror Eso pasa Que alguien se da cuenta Nomás Y los demás Bien distraídos Porque mi alrededor Es que todo solo Es que estamos entre medio De terreno Terreno Abandonado Todo esto es terreno 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 Y dije ¿Eh? Pero voy a estar viendo Alguien y los otros Aquí Cortándolo Más sensuales Sensuales Ahí nosotras Sí No A mí me pasó Una mala experiencia Que nunca les he contado ¿De qué? Estaba grabando Más que yo me voy a San Pablo Sola Y así Me estaban vigilando Uy no Te lo juro Literal Después me di cuenta Del video O sea que en el video Te dice cuenta Después ¿Viste? Que te estaba viendo Y también porque Cuando ya me iba Allí me di cuenta No le voy a decir Que vayan a ver los videos Allí Pero tal vez logramos Uy Qué peligroso Es que uno no se da cuenta Pero en la cámara sale Y era una parte Sola Sola Y mira La cosa es esta De que uno queda Como aterror ¿Cómo se dice? Aterrorizado Queda asustado De 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 ya de las cosas Que pasamos Porque ya es el día De la noche Y yo andaba con nervios De que alguien Andaba vigilando Y todo O sea que vos en cámara Viste después Cuando te diste cuenta Es que fue así Nosotros nos dimos cuenta Porque el El que andaba grabando Más que todo Acabar cuando se levantaron Así Se volvieron a bachar Y menos mal que ahí Íbamos saliendo Vieron Yo por eso le dije Sí Entonces yo por eso siento De que esto puede ser cierto Hay gente De que es mala Y hay gente De que Contando estarlo viendo A uno A uno Vale Si hay limones Mira Ah sí Vale Hacémonos así Lo bueno es que vos Que se des cuenta O sea que se anda Dado cuenta Pero ese día Hasta la cámara Se veía A veces por el cuerpo Hacia el fondo De acercarlos Veía así La sombra Y todo Que le hacían así Y le hacían así Así A veces también Por los cuerpos Están amillando Y también por la Piensan de que vos Le vas a hacer caso O solo por No, solo por Pero hay gente Que es loca De la mente Viendo lo que está No, no era nada malo Lo que yo estaba haciendo Pero como hay gente Que es así De la mente De la mente Loca Como la película Del hombre Que lleva a los hombres Para el cuarto Y ahí los mata Y los vecinos No lo había Ah Ya vamos a dejar Este video Ah ya Vamos a ir dejando Este video Y todo está acá No olviden de suscribirse Dar like Compartir Y comentar Así que Adiós Así que Dios los bendiga Sí